Vamos a analizarlo con los inversores mirando a la macro, mirando a los datos que vamos a conocer esta semana en Estados Unidos y esas citas electorales, la primera que se nos viene, es la primera vuelta de las legislativas en Francia este fin de semana. Javier Puerto es responsable de inversiones de Cáser Asesores Financieros. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. Sobre este asunto del tema electoral en Francia, dice el consejero de Gaudo de Uronex, que la posibilidad de que un partido políticamente extremo, dice o con poca o ninguna experiencia en el gobierno, llegue al poder, pues que está generando preocupaciones entre los inversores. ¿Es así? ¿Lo están notando los mercados? ¿Cuál es vuestra lectura? Sin duda que es así. Sobre todo lo están notando más los bonos, que son más sensibles a este tipo de movimientos, esta incertidumbre. En el caso de la bolsa, pues también el CAC lleva una bajada acumulada importante en el último mes, de cerca del 6%, pero no está sufriendo tanto castigo, sobre todo porque muchas empresas francesas son gigantes multinacionales, que tienen los beneficios fuera de Francia, no está sufriendo tanto castigo como a lo mejor podríamos pensar. Ahora, sí que es preocupante que el partido de Macron se queda más o menos en un 20% de intención de voto en esta primera vuelta y lo concentran sobre todo el Frente Popular y el regrupamiento nacional, es decir, lo que es más extrema derecha y extrema izquierda, que es lo que parece que se va a quedar como opción para esa segunda vuelta en las elecciones de Francia. Un ojo puesto en Francia, otro en Estados Unidos, nos van a llegar referencias importantes esta semana, como la segunda revisión del Producto Interior Bruto, el dato de PIB y SPC deflactor, muy vigilado por la Reserva Federal, que vamos a conocer el viernes. ¿Qué nos pueden decir esos datos? ¿Qué esperáis? Pues para el PIB trimestral, la última revisión fue bastante menor a la anterior, el 1,3%, cuando veníamos de datos de crecimiento por encima del 3%, para esta pues se espera que iguale lo que fue el trimestre anterior, un 1,3% es lo esperado. En este sentido nos mantenemos muy lejos de un escenario de recesión, que eso creo que es lo importante. También los resultados empresariales lo estaban confirmando y bueno, pues podemos decir que la macro de Estados Unidos está siendo sólida, está capeando bien esta situación de altos tipos de interés del 5,5% y también está capeando bien todo lo que son las previsiones de que no vamos a bajar tipos o no va a bajar tipos la FED tan rápido como nos gustaría. Ya nos tenemos que dar con un canto en los dientes si vemos una bajada. El escenario más favorable pero improbable son dos bajadas y quedan muy lejos las 3, 4, 5, 6 bajadas que podíamos prever a principio de año. Y lo que has dicho, lo importante va a venir sobre todo el viernes, a final de semana, con el índice de precio de gasto en el consumo, con el deflector del consumo subyacente, que esta es una de las medidas, si no la que más presta atención, la Reserva Federal, a la hora de dirigir su política monetaria. Y aquí pues esperamos que se moderen desde el 2,8% hasta el 2,6%, que contrasta con los datos de IPC, pero también es un índice a tener en cuenta. Por último, Javier, ¿cómo estáis posicionando las carteras desde Cáser, asesores financieros? En este escenario que estamos viendo de dudas en los mercados con algunos datos macro preocupantes, como por ejemplo ayer ese IFO que nos llegaba desde Alemania, con el castigo a la tecnología, después de la fiesta que se había pegado este sector en Estados Unidos con envidia a la cabeza. Hoy, por ejemplo, en Europa estamos viendo en rojo a todo lo que huele a tecnología, caídas para los semiconductores, para Semele Holding, se está dejando un 2,3%, más de un 2% pierde también Infineon, SAP también con caídas, también está bajando todas las compañías de defensa, lo analizamos ahora, y hemos recortes, por ejemplo, en Safran, ese profit warning de Airbus. ¿Qué estáis haciendo con las carteras? ¿Cómo estáis posicionados, Javier? Pues con las carteras, lo que has comentado yo creo que resume nuestro posicionamiento, que es mucha incertidumbre en renta variable, es verdad que los resultados, como comentaba antes, han sido positivos, pero ya estamos escuchando algún profit warning y cómo se pueden resentir en el segundo trimestre los beneficios empresariales. Es muy difícil que vayan cumpliendo las expectativas del mercado trimestre tras trimestre, que eso justifique de alguna manera las valoraciones tan elevadas en las que se encuentran, y nosotros estamos más positivos en renta fija. En cuestión de renta fija, pues las duraciones han funcionado algo peor durante este primer semestre. Pensamos que con el carry de los cupones que están en unos niveles muy altos, junto con el repunte de precios que debería traer bajadas de tipos, tanto en Europa como en Estados Unidos, aunque sean en un ritmo menor al esperado, pues es el activo donde está, es en renta fija y cogiendo cada vez un poco más de duración. Si ya nos fijamos por calidad crediticia, pues yo estoy mucho más cómodo en investment grade que en high yield, porque en high yield los spreads están mucho más estrechos que la media de los últimos años, y eso hace que con el riesgo de que se amplíen podamos ver bajadas en precio en los activos de menor calidad crediticia. Entonces, buena calidad crediticia, duraciones cortas para los inversores más conservadores, pero ya con la posibilidad de subir algo más de duración si nos podemos permitir algo más de riesgo. No.